Porque esta tarde, EDIA nos vamos a instalar después de los actos conmemorativos del 27 de febrero con el presidente Maduro, vamos a ir a la Asamblea Nacional, su edificio administrativo, hemos convocado, bueno, todavía estamos sacando cuentas de cuántos empresarios, sector productivo, sector de la construcción, sector del transporte, van a aceptar y van a acudir del sector agroalimentario, van a acudir del sector automotriz y vamos a estar hoy reunidos e instalando la conferencia para la paz o la comisión para la verdad sobre el tema económico, pero con la paz como objetivo. No podremos nosotros llegar a ningún tipo de solución, a ningún problema, ni económico, ni de ningún otro tipo si hay violencia política, inducida, financiada por sectores de poder y por sectores fuera del país. Por eso lo primero es la paz política y luego iremos avanzando paulatinamente hasta, bueno, lograr los acuerdos. Vamos a sentarnos hoy con mucho respeto con los empresarios del sector productivo privado, del sector productivo público y, bueno, vamos a hacer agendas de trabajo, mesas por sectores para ir escuchándonos, reconociéndonos y resolviendo lo que debamos resolver.